Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. Qué lindo cuando pasan este tipo de cosas en una emergencia, ¿no? Que la gente no dude ni un segundo, más allá de lo que esté haciendo, del trabajo que tenga, y pueda acudir rápidamente a este tipo de emergencia. Digo esto porque ayer, casi a esta hora, cerca de las 11 de la mañana, hubo un episodio con una mamá y un nene que tuvo un inconveniente de salud, y el chofer de la empresa, uno de los choferes de la empresa Seferino, Emanuel Asís, ese es su nombre, no dudó ni un minuto, cortó el recorrido, le dijo a los pasajeros que estaban en emergencia y que él iba a solucionar eso, o por lo menos iba a trasladar hasta el hospital a la mamá y a este chiquito. Pero mejor lo charlamos con él porque lo tenemos en línea telefónica. Emanuel, ¿cómo estás? Javier Cambariri, soy. Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones a esta hora después de lo que pasó ayer, Emanuel? Sí, sería, era, hoy estoy un poquito más tranquilo porque sería, el bebé está bien. La preocupación mía siempre fue la criatura y cortar el servicio de esa manera, nosotros tratamos siempre de agarrar y hacerlo lo más rápido posible. Claro. Contanos un poquito, la mamá, ¿dónde subió, dónde se dirigía, dónde fue el momento que tuviste que tomar esa decisión? No, la mamá me tomó en el barrio del 30 de marzo, entre el 30 y mi bandera, así que nosotros estamos ahí en la línea E de la comarca. Entonces sería hasta el momento que yo venía por Cacero y 25 de mayo, que llego a 25 y Roca, sería, no me había dado cuenta todavía. Entonces, cuando veo que bajan gente y se acerca un pibe a decirme que le había agarrado un ataque a un bebé, saco de mi asiento, corro para el costado y me bajo. Al ver a la mamá desesperada, en no poder hacer nada, entonces tomé la decisión de decirle, señora Suba, que nos vamos al hospital enseguida, y lo único que nosotros le decimos a los pasajeros, el que se quiera bajar se baja acá, porque de acá se cierran las puertas y no se abre hasta el hospital. Claro. Y ahí avanzaste hasta el hospital. Sí, sí, ahí puse baliza, bocina, y cuando llego por 25 hasta San Martín, tenía vehículo en el medio que le tocaba bocina, le hacía señaluce, no se me corrían, y había pasajeros que esperaban la línea, entonces le golpeaban los vidrios a los autos para que ellos puedan correrse. Claro, claro. Sí, encima queda angosta en ese sector, Emanuel. Sí, queda muy angosta y encima sería nosotros, yo más estaba preocupado por la salud del bebé. Claro, claro. Y en ese sentido, entonces, como se pudieron correr, agarré San Martín, Rivadavia, y bueno, hasta que llegué al hospital, ahí a emergencia, donde para la ambulancia, abrí la puerta, y llamé a una doctora enseguida, que había una policía ahí también. Bien. Bien. Y recién me decías que ahora tenés la información de que el Nen está bien. Sí, lo que yo veo por las redes sociales, porque en las redes sociales me mandaban mucho mensaje particular y todo eso, bueno, yo, algunos me decían felicitaciones y yo no sabía de qué, yo sabía que había hecho una voluntad de bien para una criatura, pero bueno, nunca pensé que había tantos mensajes y llamadas de conocidos y todo eso. ¿Con la mamá no volviste a hablar, Emanuel? No, no. ¿Y cuántos años hace que estás trabajando como chofer? Siete años. ¿Y tuviste algún episodio así, parecido, similar, con un chico, con alguien grande o algo por el estilo? No. Digo porque, bueno, digo porque resolviste en un segundo, digo, entonces por ahí la experiencia o simplemente el sentido común de cortar todo y salir para el hospital. Sí, lo que pasa que hay a veces que no se piensa y cuando hay una criatura por medio, tratar de hacer lo posible para que llegue san y salvo al hospital. Sí, sin dudas, sin dudas. Emanuel, las felicitaciones, el agradecimiento por tomarte unos minutos para charlar con nosotros, la verdad que estas cosas son por demás importantes y está bueno resaltarlo, que la comunidad sepa que tenemos gente como vos que no dudó en un minuto y ante la emergencia trató de resolver lo que estaba a tu cargo, que era llegar al hospital, después obviamente que los profesionales habrán hecho su trabajo, pero digo, la única que quedaba ahí era llegar lo más rápido posible, porque su mamá caminando desde donde vos la tomaste o desde donde la retomaste arriba colectivo, tal vez iba a ser más complicado, ¿no? Sí, sí, yo sería, porque ella bajó ahí en 25 Roca cuando estaban, como que lo querían reanimar al bebé, la decisión mía fue subir y vamos al hospital. Es la única manera que pude resolver y estar más contento yo, serí más aliviado también. Bien, me imagino que no habrá habido ningún, que todo el pasaje habrá acompañado tu decisión, ¿no? ¿O tuviste alguno de esos que por ahí piensan diferente y hizo alguna queja? No, 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 yo en ese sentido no tengo ninguna queja y si corté el recorrido fue por el tema de salvar la vida a una criatura. Uno que es padre y sabe cómo es, yo estaría en la misma situación, le diría lo mismo a un chofer si tomando el colectivo. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, uno para saberlo. Manuel, te agradecemos y nuevamente felicitaciones por este gesto que has tenido. No, siempre, como siempre yo digo, siempre a disposición de la gente y agradecido donde estoy laburando.